Ahora nos ponemos otra rolita, muchachones, a ver cómo nos sale. Ajá, y puras rolitas sonorentas. Y apachuches. Y dejo una flor machita en el suelo. Es mi corazón que se muere de celos. Hace el gorrión que suspire del árbol. Es mi alma que llora si no le haces caso. Si ves por el cielo una blanca paloma. Es mi vida y mi voz que te van a decir lo que te quiero. Es la triste guitarra que suena y suena sola en la noche. Es mi voz que te grita no me abandones, no me abandones. Es la triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes. Es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Es mi alma y llora. Oh, oh. Es una ruptura. Es una ruptura. No es agua y amor, son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el viento una tarde alborota tu pelo No es el aire soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche Es mi voz que te guita, no me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte Ahí quedó este rolo nenón Adiós Adiós Adiós